ya empezamos, a ver hijos ya empezamos a ver camaradas, me dicen que seguimos semana 5 perdón hijito, vamos a continuar ya ya, 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 me ha acelerado, semana 5 me dicen me he preguntado a la tutora, me dice sigue semana 5 Tiche ya, a ver, la fecha 8 jefecitos de abril del 24 el propósito tu tío, como tu tío ya, resolver sucesiones este tema es fácil, ¿ah? resolver sucesiones ya, listo ya, listo qué número estaría aquí al final de la secuencia, la sucesión hijito, piénsame papá, no sea chistoso si los números están aumentando bien está sumando o bien está multiplicando ya ya, pero si observamos está, no es si suma tendría que ser suma más grandes pero en este caso, como está aumentando de números más grandes es que multiplicación a ver a ver, por cuánto multiplicado me da acá creo que hay un problema ya, pero vamos por acá vamos por acá ¿cuánto es esta multiplicación? 4 4, ¿no? ya y aquí creo que no es multiplicación creo que combina combina, ¿no? ya primero 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 suma ya suma 2 ¿está bien? sí multiplica 4 acá ya ¿cuánto? acá por 8 por 8, ¿no? sí ya ya lo encontramos ay 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 ya mira ¿cuál es lo que hemos encontrado? hemos descubierto mira va va número pares ¿sí o no? 2 4 6 8 esto será 10 ya segundo ¿qué hace? suma multiplica suma multiplica suma entonces la respuesta será 250 ahí está listo copie copie continuamos ya a ver vamos a ver acá ¿qué está pasando? vamos a analizar ¿sí, no? ajá ahí ya entonces ya dominan pero dominan ya a ver ¿aquí qué pasa? ya suma tres háblala suma cuatro suma habla seis ya habla ocho ¿no? ocho no total un ratito lo que dice vamos a hacer en orden un ratito ya a ver a ver a ver a ver a tienen hijos ya ya facilísimo ¿verdad? a ver a ver a ver a ver al cine aquí lo lógico es sumar tres ¿está bien? suma a cuatro ya suma seis suma nueve ya a ver sí, sí muy bien muy bien a ver ya la encontró Inrola ahí está ya la encontró Inrola excelente acá sería más trece ¿sí o no? a la respuesta treinta y siete ese es cierto ya copiación a ver vamos a ver si acá es lo mismo vamos a ver si es lo mismo ¿ya? a ver a ver lógicamente acá suma uno otra más contra uno allá oye acá hay algo más uno más dos más seis más seis creo que aquí sí es multiplicación a a ver a ver a ver a ver al cine a ti a los muchachos dime 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 sí, sí también ¿qué estás pensando? a ver a ver me parece que algunas sucesiones son también intercaladas creo que este es el casito creo, creo creo, creo creo ya ajá bien a ver a ver aquí creo que es por dos acá por tres ya a ver ahí lo dejamos ahí lo dejamos aquí abajo por dos por seis ¿no? creo que no 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 claro pescamote ya bueno así como estamos encontrando este creo va a ser por cuatro cuatro cuarenta y ocho cuarenta y ocho estaríamos encontrando la respuesta intercalado 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 también puede ser hay este caso también ya copia y show ya ahorita ya un ladito ya a ver amiguitos en cuestión de letras es pues contar por ejemplo para pasar de la de a la y a ver contando la de que sigue la de e f g h i ya entonces ahí habrían cuatro letras ahora de la i para que llegue la n a ver contamos h i j k n m n ya llegó mira para contar la r vamos n a m n n o p p p r entonces ya para la respuesta contamos cuatro letras r s t u v v doble la respuesta y allá copia y copia copia y copia no pero no estoy aglomática ya está ceguito ya como tú jaja así va a ser wow ya estamos bien hijito estamos bien estamos bien de cual de cual princesa de cual a usted no le pongo ya a ver ya misita linda presión chévere 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 ya misita linda presión ya misita linda chévere ahorita lo encontramos ya a ver muchachos ya ya a ver vamos con esto atentos miren miren la misma estrategia para que pase al h a ver d e f g ya ahí hay tres ya ya listo a ver para que pase a la k h i j ahí hay dos ahí hay dos ahí hay dos ahí hay dos para que pase a la ñ a ver a k a m n ñ ahí hay tres ¿ah? no la ves no la ves más grande ya más grande no la ves no la ves no la ves no la ves más grande ya más grande más grande no la ves no la ves ya a ver hijo para que la veas mírame para que la veas aquí es de e f g ahí hay tres ¿ah? ahí sí lo ves ¿no? ya aquí h i j ahí hay dos ¿ah? ahí sí lo ves ¿no? ya aquí k l m n n ahí hay tres ¿ah? ¿ya te diste cuenta? ya n o p ahí hay dos ¿ah? listo entonces va la respuesta q r s t ahí habrían tres ¿y qué faltaría? los que son de la UF felicitaciones esa es la respuesta bueno bueno ya ya a ver a ver excelente hay tres niños que me han dado la clave este excelente ya a ver vamos vamos a comprobar la B como que fue para no complicarse mejor o sea al revés puedo hacer a ver 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 la letra no está avanzando está retrocediendo ¿ya? antes de la U ¿qué letra está? vamos ¿cómo? antes de la U antes de la U la T la T la T mira, mira, mira T ya un ratito hijito antes de la T ya entonces así está llegando ey ey en este caso está retrocediendo está retrocediendo ya a ver ya, ya, ya antes de la S ya la Q R la P mira, mira está retrocediendo en este caso está yendo para atrás para atrás antes de la P habla ya muy bien M N 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 Y M, ya Entonces ya, vamos avanzando Retrocede 4 Y para la respuesta retroceda 5 Ya Vamos para atrás, vamos para atrás A ver, para llegar al H A, B, C, D, F, G A ver, me voy de acá ya E F G H, no, más atrás, más atrás La B, ¿no? Ya Desde la, a ver Me voy desde la, a ver A, B, C, D, E Mucho, ¿no? Mucho Profe, estás jugando ¿Qué letra? A ver, de la D D, E, F, G Ya está, H H De la C Ya C, D, E, F, G, H Ahí está, ahí hay 5 Entonces sale la La B La B sale En este caso es retrocediendo Ya, ya, ya Copiación, copiación En el 7 En el 7 ha fallado Dice Ya Miren En las En las 7 va avanzando Entonces aquí sumando Más 5 sería 22 ¿Está bien? Sí Ya, entonces ahí sale 22 Y acá la letra No Sería la R Así sale la 7 ¿Está bien? Hay varios ya que han avanzado Mejor vamos a ese ritmo Listo Siguiente lo muestro Ya, ya La 8 Hay varios que han avanzado Ya Te pondrás al día, hijo Vamos La 8 La 8 Sale así Dime, dime Ya, ahorita va a andar su ejecito Ahorita Ya La 8 Mira Aquí 3 2 letras 1 letra 3 2 letras 1 letra Y entonces ¿Qué letra sería? La 25 La 26 La 26 La 28 Ya 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 ¿Qué letra sería entonces? La V Aquí te está soplando, tigre Ya Estoy acelerando al ritmo de varios que ya han terminado Ya, ya Copia, copia Los que no han hecho Los que han hecho La 9 Ya Ya Vamos a la 9 Anda nomás Vuelve rápido Anda nomás Vuelve rápido Baja, baja, baja Quiero saber si está hecho Ya La 9 Ya Ahí lo tenemos Ya, papi Ya, ya A ver Ahí está la 9 Sí Sí Ya A ver Aceleramos, chofer Ya La 9 Solamente para darnos cuenta Escuchen La 9 La 9 sale girando La 9 sale girando Cada movimiento va girando y llega esta respuesta Ok Ya la 10 Listo, vamos a la 10 Vamos a la 10 Ya A ver, vamos a la 10 Es La 10 Ya 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 A ver Dice la 10 En la secuencia observamos dos sucesiones Una del triángulo y otra del cuadrado A ver Vamos A ver, silencio por favor Si observamos el triángulo A ver hijitos En el triángulo dice La figura interior gira Va girando la figura interior Entonces si gira Lógicamente llega a esta respuesta ¿Ya? Es la 10 Ahorita llego a la 11 hijita Ahorita llego a la 11 Calmate, están copiando Copie, copie Ahorita llegamos a la 11 Ya, listo, avanzamos a la 11 Dime Ya Restando lo completamos Ya, listo A ver Claro Aquí la estrategia Es que va sumando Una línea Acá le aumenta una línea Y acá le aumentan la línea Esa es la respuesta Esa es la respuesta Ahí está Y el último El último El último Ya, bien, bien Aquí Esto Aquí Esto avanza Dos, mira Un cuadradito Dos cuadraditos Y este avanza Por este lado Uno Cambio Ahora que está allá Avanza Uno y dos Y este como está acá Uno y dos Y ahí Este avanza Aquí uno Entonces Esta que sería Así Está bien Buena voz Ya, papá Ay, papá